Noticias del Frente ¿Qué se supone que es eso, Ruby? Es una bufanda, señora Bridges, para Edward Pues le va a ahogar, más que calentarle, me parece a mí Mira, para hacer esto tienes que contar el número de puntos ¿Otra vez la lista de bajas, señor Hudson? Sí, 102 oficiales muertos o desaparecidos Peor que en Neff Chappell Lord Wendover, el capitán McIntosh, nuestro campeón escocés de levantamiento de pesos Y algunos oficiales de la Guardia Real Yo rezo por el capitán James todas las noches Yo también, señora Bridges Daisy, la puerta principal Yo creo que esta vez nos están dando una paliza Y me parece que no me equivoco Señora Bridges, eso es equivalente a derrotismo Estamos manteniendo nuestras posiciones en la cota 60 Además de contraatacar con éxito Lo que yo sé es que todos los días de esta semana Ha movido usted hacia atrás la línea de alfileres Y eso no es una victoria, digo yo Una oportuna retirada para preparar posiciones no es una derrota Es un movimiento estratégico Especialmente cuando hay una bolsa como la de Ipress ¿Y ese gas que sueltan? Es horrible, horrible Dios debería castigarles por eso Y además huele que apesta Lo que temo es que un día explote No es gas normal de quemar lo que utilizan los alemanes, Ruby Sino un asfixiante químico Bueno, me da igual lo que sea Dios debería enviarles un castigo Creo que lo hará, señora Bridges Creo que lo hará Los alemanes han olvidado una cosa Y muy importante, además El viento que domina es de oeste a este Y una vez suelto el gas ¡Vum! Los alemanes se apestarán en su propio hedor Si se me permite citar la frase de un célebre poeta, señora Bridges Señor Franson ¿Qué ocurre, Daisy? Ahí fuera hay un chico de telégrafos Muy bien Joder, Dios mío Telegrama para el señor Bellamy Sí, muchacho Sí, gracias ¿No hay respuesta? No, no Señora Ha llegado un telegrama ¿De dónde? De Francia, señora Gracias, Hudson Eso es todo Señora ¡Hudson! El capitán Bellamy El capitán Bellamy viene hoy de permiso a casa Eso sí que es una magnífica noticia, señora ¿Cuándo se le espera? Oficina de correos del ejército No lo dice Podemos suponer que el capitán llegará para la hora de la cena Sí Eso espero ¿Ruby? Ve a traer unas sardinas de la despensa ¿Sardinas, señora Bridges? ¿Para qué? Empanada de sardinas Ha sido el plato favorito del capitán James desde que se puso por primera vez pantalón largo Pero sardinas, señora Bridges, viniendo a cenar, ser yo fridilo ni un célebre general, según me ha comunicado el señor Bellamy Un célebre general, aunque sea Lord Kitchener en persona, tendrá que conformarse Señora Bridges, no se lo va usted a creer ¡Oh, Edward! Se presenta el soldado Edward Barnes con permiso para el fin de semana ¡Qué alegría! Señora Bridges Bienvenido a casa Hola, Ruby El capitán James también viene con permiso Entonces será la guerra para vosotros, tenéis la casa llena de héroes Se encuentro admirablemente, Edward Siempre está bien Oh, es la deliciosa cocina del ejército Ah, nos trasladamos de Colchester, en Essex, a nuestro nuevo campamento de Codford, en Salisbury Plain, en Wilsart Oh, menudo viaje Sí Anda, ven, vamos a sentarnos Bueno, tenemos una cena importante, pero si quieres quedarte a cenar, Edward, serás muy bien recibido Muy amable por su parte ¿Cenar? Se quedará aquí todo lo que quiera Su habitación está siempre lista Edward tiene un padre y una madre que viven en Wattenstown, señora Bridges Estoy seguro de que... Mi padre está levantando campamentos en Colchester Y mi madre se fue con la tía Ivy a Watford por si bombardeos ¿Bombardeos? ¿Quién piensa que Londres pueda ser bombardeado? Pon tus cosas en tu habitación, Edward Aquí siempre eres bienvenido Debe usted recordar, señora Bridges, que Edward ya no está empleado como sirviente en esta casa No, no lo está Porque está sirviendo a su rey y a su patria Eso es lo que está haciendo Y Dios le bendiga por ello Sube al comedor, Daisy, y prepara todo para la cena Yo le echaré una mano, señor Hudson No, no es necesario, Edward Nos faltan manos, señor Hudson Lo estaba usted diciendo esta mañana Eso es verdad, Daisy La señorita Georgina se fue ayer a Escocia y se llevó a Rose con ella ¿Así que puedo ayudar en el comedor esta noche? Pues claro que sí, Edward ¿Quiere que vaya a ponerme la librea? ¿Librea? Llevarás el uniforme del rey, muchacho Y si arriba ponen el menor reparo, van a saber cómo me llamo Gracias, señora Bridges Y nos alegramos muchísimo de que hayas vuelto, Edward ¿No es así, señor Hudson? Sí, ciertamente, Edward ¿Dónde están tus cosas, Eddie? Ah, sí, enseguida Qué guapo está el uniforme Me alegro de verle de nuevo, señor Gracias, Hudson ¿Hay alguien en casa? La señora Bellamy está en la sala, señor Gracias Cariño, casi no puedo creerlo Pareces cansado Sí ¿Quieres una copa? Gracias Gracias Heysel, ¿recibiste mi telegrama? Sí No me mandes más telegramas, James ¿Por qué no? Porque me producen un gran sobresalto Lo siento, no había pensado Lo comprendo Es como volver a casa después del colegio Todo tan limpio y brillante La gente por las calles, los tranvías, los autobuses, todo Y paraguas Y paraguas Me había olvidado de lo peculiares que son los paraguas Fue, ha sido horrible, ¿verdad? Horrible, sí, esa es la palabra exacta Pero también es excitante al tiempo Cada vez que entras en acción es una... una nueva aventura Es difícil de explicar Pero te sientes tan unido a los hombres, a los amigos que te rodean Que el peligro no parece real Es otro mundo ¿Y papá? Muy bien Está bastante bien Acude a cientos de comités Pero está furioso porque su actividad no es directamente para la guerra Hay un gran movimiento político para derribar al gobierno y forzar una coalición Georgina está en Escocia En casa de los Mackenzie para un baile Rose ha ido a acompañarla Un baile en Escocia Qué maravilla ¡Padre! ¡James! ¡Es posible! ¡Qué agradable sorpresa! Intenté localizarte en la cámara Sí, es que hoy he estado en todas partes Bueno, sigues de una pieza Estoy bien, ¿y tú? Yo muy bien, muy bien Me alegro Bueno, es preciso que hagamos planes No podías haber venido el mejor momento Tenemos a Geoffrey Dillon y al general Nesfield como invitados hoy Geoffrey está bien metido en el asunto como abogado de Norcliffe Y a Nesfield ya le conoces Tiene cierta reputación en el ejército No le subestimes Después de la corona es quien manda en el ministerio Y está de nuestra parte Me alegro de oír eso Políticamente, quiero decir Nos será de mucha ayuda cuando volvamos Lo que no tardará viendo cómo van las cosas Hay un gran malestar por las pérdidas navales en Galípoli Fisher y Winston Churchill no se dirigen la palabra Hablando de otra cosa No me he bañado de verdad desde hace mucho tiempo Dos semanas, para ser exacto En Armantier Nosotros vamos arriba, padre Ah, Edward Había olvidado que estabas en el ejército En el Middlesex En el Middlesex, ¿eh? Muy bien Morí luchando Sí ¿Sabes por qué os llaman así? No exactamente Deja la bandeja mientras el capitán James te está hablando Bueno, en una batalla en las guerras peninsulares Creo que fue en la de Albuera Vuestro coronel dirigía un ataque a caballo cuando fue mortalmente herido Estando tendido en el suelo, se levantó de repente Y agitando su sombrero, gritó Morid luchando, 57 Morid luchando Así que tenéis una buena reputación que defender Sí, señor Voy a cambiarme, Hudson Sí, señor Su baño está preparado Gracias Me avergüenzo de ti, Edward ¿Por qué, señor Hudson? No saber de dónde procede el nombre de tu regimiento ¿Hudson? Dígale a la señora Bridges que las sardinas estaban estupendas Y se lo agradezco Sí, señor Me alegra ver a tu criado de uniforme, Richard Muy patriótico Pero no hay aquí demasiado patriotismo, afortunadamente ¿Qué quieres decir? No sigues los consejos reales de eliminar todas las bebidas alcohólicas de tu mesa Me alegro de no ser el rey, especialmente por no tener que dar buen ejemplo Yo soy incapaz de dejar el alcohol James ¿En qué división está usted, Capitán Bellamy? Tercero de caballería, señor ¿Bin? Sí Entonces ha estado en la batalla de Ypres Qué terrible ese gas Un típico truco de los malditos alemanes Tiran la convención de la Haya por la ventana Aquí ha causado un verdadero pánico, que de esto entre nosotros Causó también allí verdadero pánico, general Estábamos descansando en la Mertang Pero yo estaba desaliente ese día, en un reconocimiento, cuando de repente miles de soldados franco-africanos llegaron corriendo y chillando como locos Iban con caballos y todo su material, un regimiento completo Creo que a los alemanes les pilló tan de sorpresa como a nosotros Pero los canadienses salvaron la situación Los franceses se aterrorizan si algo va mal, extraicionan los nervios Nuestro gas ya está listo y es mejor que el suyo Al final no creo que sea de mucha importancia en la guerra No creo En Inglaterra todo el mundo se provee de máscaras, incluida Hazel Inútiles, en mi opinión Los soldados han encontrado su propia solución al problema Nada de cavar hoyos, el gas pesa bastante más que el aire Espero que esto no estropee su opuesto Moje un pañuelo, como puede, y haceslo tapándose la boca No dicen esto a los periódicos, general No culpes a los periódicos, culpa a la censura Es norma oficial el aplicarla a la prensa Si quieres saber cómo va la guerra, no mires los titulares Mira las listas de bajas La tropa, ¿qué opina de los periódicos? Solo se ríen Nuestros valientes jóvenes del frente y todas esas tonterías Yo comprobé anoche en el periódico el informe sobre lo sucedido Entre Ypres y la Cota 60 la semana pasada Fracasado ataque alemán Nuestros heroicos contraataques castigan al debilitado enemigo Bien, como usted sabe, general, nosotros fuimos quienes fracasamos Y nos obligaron a perder las primeras posiciones ¿Por qué? ¿Pasa algo malo con los hombres? Nada, general Son mejores que los alemanes Duros, sufridos Lo que queda del ejército profesional británico Está siendo dilapidado por un montón de aficionados Que no saben combatir ¿A quién se refiere? No me refiero a los generales, señor Me refiero a los políticos Las personas que se supone dirigen esta guerra ¿No se han dado cuenta de que esta guerra es diferente? Más una lucha de asedio que otra cosa Una guerra de alambrada de púas, de ametralladoras De fusiles más que otra cosa Teníamos esas armas en Nebchapel Nos quedamos sin munición al segundo día Los primeros granaderos perdieron 20 oficiales y más de 300 soltados Y apenas avanzaron Eso es un escándalo Y gracias a que publicamos la carta de Repington en el Times ¿Y qué dijo Asquith? No hay una sola palabra de verdad en la afirmación De que nuestro ejército se ha vencido Por no proveerle el gobierno de la munición necesaria Es una maldita mentira Como siempre, estaría borracho Voy a ponerle un ejemplo, general En el último ataque los alemanes nos lanzaron miles de proyectiles Pesados, medios de pequeño calibre, de todo Desde las 4 hasta las 7, hora en que atacó la infantería Quedó muy poco de nuestras trincheras y alambradas Y ni una sola pieza de artillería inglesa nos apoyó Y eran ya pasadas las 3 al efectuar los blues su contraataque Cuando un solitario cañón empezó a disparar Un obús de 6 pulgadas conservado de la guerra de Sudáfrica Pude verlo después cuando nos relevaron Igual que vi al comandante de la batería sentado en un armón llorando ¿Esta es la forma de ganar una guerra? Todos estamos al cabo de la calle de la negligencia del Ministerio de la Guerra Eso es precisamente por lo que nuestro partido está empeñado En sustituir a Asquith por un gobierno de coalición Les diré una cosa, caballeros Si cualquier político, tori, liberal o lo que sea Fuera un lugar del frente en este momento Le despellejarían vivo Puedo imaginarme cómo se sienten las tropas Pero no es un simple caso de negligencia Hay otros grandes problemas Y es preciso levantar la industria bélica Si me perdonan, estoy bastante cansado General, ser Joffrey, padre Buenas noches Buenas noches Ese chico suyo es algo extraordinario, Bellamy Estoy orgulloso Es valiente, de los que necesitamos No le perderé de vista Bueno, el gobierno puede no haber proporcionado la munición para volar a los alemanes Pero James nos ha dado una buena provisión para hacer volar al gobierno Northcliffe estará encantado Impresiones sobre la segunda batalla de Ypres Testimonio de un oficial recién llegado del frente Fabuloso ¿No le citarás a él, supongo? Claro que no, anónimo, naturalmente Ni nombre ni filiación No es esa la correcta expresión militar, general Estamos en guerra con los alemanes, ser Joffrey No con el Partido Liberal Escucha, Joffrey Lo importante no es la campaña de Northcliffe Para conseguir la cabeza de Asquith en una bandeja Espero que nuestros motivos sean más patrióticos Lo que queremos es mayor efectividad para nuestros ejércitos en el campo de batalla Y si eso significa un gobierno Tory o incluso uno de coalición Debemos trabajar para ese fin Le aconsejaré a Northcliffe que no se lo mencione a Kitchener Es hombre infalible para los ingleses, no puede equivocarse Sin discusión, de acuerdo Solo corta la circulación Ah, Joffrey Dile que saque del armario uno de los esqueletos pro-alemanes de Aldane Si le hace falta Los lectores se lo tragarán Bueno, hay pocas probabilidades de victoria en Flandes Por lo menos de momento Pero no dejo de pensar en un triunfo cercano en Buemistal No, 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 no ¿Qué te pasa? Nada ¿Cuánto dura tu permiso? Dos semanas, diez días Pero si hay una galerna sobre el canal Tal vez pueda alargarse otras dos semanas ¿Te gustaría alejarte de Londres? Sí, creo que me gustaría Nos vamos a la cama No podemos No hasta que el general, Sergio... ¿Por qué no? Esta es mi casa Solo porque mi padre invite a comer a sus aburritos con pinches políticos No significa que no puedo irme a la cama con mi mujer Cuando yo quiera ¿Qué es eso, soldado de pega? ¿No estás pisando uvas? ¿Qué os habéis creído? ¿Que el ejército es una verbena? Vamos, preparado La bayoneta al estómago Vamos Uno Dos Adelante Ataque y clava Fuerte Así En el estómago ¡En el estómago! ¡En el estómago! Ahora un giro en los intestinos ¡Fuera! Ya está muerto Nuestro sargento liquidó a tres en Lecato En pocos minutos, ¿lo sabías? A ver, soldado de pega ¿Cuál te he dicho que es la regla de oro? Diez centímetros de frío acero Son suficientes para matar a un alemán Bien Enséñamelo otra vez Ya está bien, Ruby Todo el frío acero que necesitas Te está esperando en el fregadero para que lo lates Y quítate eso de la cabeza Estos jóvenes de hoy Ya es bastante inconveniente darle a Daisy la tarde libre Para que además distraigas a la pinche con bobadas Sí, señor Hudson Y quiero que estéis de vuelta a las seis en punto Ni un minuto más Vamos a ver Vigoro Bull Sidi Kiki Sidi Kiki Ese odio por los alemanes ¿Los odia todo el mundo? Quiero decir, la gente No los periodistas histéricos Sí ¿Por qué los odian? Pues supongo que ya lo sabes Bélgica Las atrocidades que han cometido Por favor No tienes que odiar a un enemigo para luchar con él Yo respeto al soldado alemán Incluso cuando utiliza gas No es culpa suya Es de sus dirigentes Hablé con unos prisioneros el otro día Estaban horrorizados por haber sido los primeros En haber utilizado gas Lo siento No sé lo que me ocurre Había pensado ser un hombre distinto Pero he encontrado este mundo como algo irreal del que estoy fuera O como si lo viviera en sueños Parece que todos hablan en un idioma que yo conozco Pero que no logro entender No consigo adoptarme No consigo adoptarme ¿Sigues en frase? Sí Lo siento ¿Vamos al gol? Vamos Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Han ido a ver el cine, señor Hudson? Así parece, Ruby. ¡Qué forma de desperdiciar una hermosa tarde de primavera! Cuando yo era joven... Yo nunca he ido al cine. Yo tampoco, Ruby, y no pienso ir. Según lo que he oído, un cine es un lugar insano y que ejerce una mala influencia en el espíritu. Pues a mí me gustaría ir. Solo un día. ¿Qué era, Manuel? Sí. ¿A qué ahora se le declara? Claro. Es natural. Y luego se casan. ¿Cómo lo sabes? Pasa siempre en las películas. ¡Qué tontería! No. ¿Lo ves? Ya te lo decía yo. ¿Cómo lo ves? No. No. Pero... ¡Gracias! ¿Por qué estamos casándome? ¿Qué? Si quieres, vamos a casarte contigo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. No, sí. El señor Smith ahogó a la primera de sus esposas en el baño en Blackpool. Y a la segunda en Fairvale. Imagínese, señora Bridges. Sí, me lo imagino, Ruby. Y luego salió tranquilamente a comprar algo después de haberlas matado. Hay gente con ideas muy extrañas. Por amor de Dios, quítele a Ruby esa basura, señora Bridges. ¿Y que eso te sirva de lección? Para que no hables nunca con un desconocido. Yo no lo hago, señora Bridges. Con las calles de la ciudad tan oscuras durante la noche, ninguna mujer está a salvo. Hay un acontecimiento a la vista. El soldado Edward Barnes y la señorita Daisy... Pero vamos a necesitar anillos de boda. Anuncia en su intención de casarse. Bendita sea. Gracias, señora Bridges. Yo me he alabado sea Dios. Gracias, Ruby. Me sorprende, Edward, que te atrevas a anunciar tal cosa, aunque sea en broma, antes de tener permiso. Oh, señor Hudson. ¿De quién, mis padres? ¿Ya sabían mis intenciones? Del señor Edward y de la señora. Mi señor es el rey y aún no tengo señora. Aunque parece que te olvidas de que estuviste empleado en esta casa durante muchos años y, por tanto, supongo yo, le debes un poco de lealtad a la familia Bellamy. Posiblemente recuerdes que Daisy está aún empleada aquí, como segunda donceña. Ella también tiene derecho a casarse. Y si gana un sueldo, quiere decir que es independiente. Bueno, no te gustaría que Daisy saliera de aquí sin referencias, ¿verdad, Edward? ¿Por qué no, señora Bridges? En todas las paredes hay carteles pidiendo mujeres para trabajos de guerra y se les paga bastante mejor que aquí. Edward, el ejército te ha cambiado considerablemente y para mal, según parece. Ahora que lo pienso, recuerdo que cuando viniste aquí ya eras un muchacho bastante insolente. Señor Hudson, las cosas cambian, compréndalo. La guerra lo está cambiando todo. No lo comprendo. Y me duele pensar que todos estos años que me he pasado tratando de inculcarte un poco de sentido común han sido totalmente inútiles. No, 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 señor Hudson. Edward no quería decir eso, ¿verdad, Edward? No, claro que no. Daisy y yo íbamos a subir a decírselo a la familia, eso íbamos a hacer. Pero me enfadé por la forma en que me habló el señor Hudson. Y ya me han sermoneado bastante en el ejército, como... Daisy, ve al salón y enciende la chimenea. Yo iré. No, 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 tú eres un soldado de permiso. Así que siéntate, fuma si te apetece, ponte cómodo. Disfruta, hombre. Vamos, Daisy, ve a cambiarte enseguida. Yo creo que el señor Hudson es malo. Nadie te ha pedido tu opinión, Ruby. Muchísimas gracias. Cierra tu linda boca hasta que hayas preparado las legumbres para la cena. ¿Lo has hecho? No, señora Brillo. Pues vete a hacerlo. Gracias, señora Brillo. No debes tomar en serio al señor Hudson. Está nervioso. Sí, estos días se enfada por nada. Bueno, es que se toma la guerra muy en serio. Tenemos que ir más a menuda. Espero que haya disfrutado del juego, señora. Sí, gracias, Hudson. Sé que es una invención escocesa, pero lo encuentro un deporte tan apasionante como malo para los nervios. Busca a Edward. ¿Ahora? Sí, deprisa. A ver. 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 Señor, les permiso. A ver. A ver. Vamos. Edward y Daisy, señor, señora. Señora Bellamy y yo no pondremos objeciones. Por el contrario, deseamos vuestra felicidad, pero habéis considerado vuestra posición, supongo. Sí, señor. Y que tal vez no sea este el mejor momento para casaros. No, no, señor. Quiero decir que esos alemanes son unos soldados muy buenos. En este momento no tanto como nosotros porque tienen que pelear también contra los rusos. Pero mantienen sus posiciones y sus armas y su organización son excelentes. Están preparados para mantener la guerra durante años. Sí, señor. No va a ser nada fácil esta lucha. Va a durar mucho tiempo. ¿En qué división estás, Edward? División 18, señor. Brigada 54. El nuevo ejército. A final de verano o en otoño, a más tardar, saldréis para reuniros con nosotros en Francia. Y estamos deseosos de recibiros. No lo pongas en duda. Habrá que pelear mucho y, si estás casado, puede servirte de estímulo. Pero será más doloroso para Daisy. Lo sé, desgraciadamente, porque uno de mis peores trabajos como oficial es escribir a los parientes dando cuenta de las bajas. Bueno, creo, señor, que tanto si está casado como si no, será lo mismo. Bien. Bueno. Os damos nuestra bendición y esperamos que seáis muy felices juntos. Gracias, señora. Gracias. Gracias, señora. Gracias, Gerson. Vamos. Señora. Pobres diablos. Si la gente pudiera no enamorarse. Solo mientras dure la guerra. A veces eres muy simple. Perdone, señora. Esto llegó con un mensajero especial mientras estaba usted fuera. ¿Qué clase de mensajero especial? Un boy scout en bicicleta, señor. Ministerio de la guerra. Gracias, Gerson. Señor. ¿Hasson? ¿Cree que he dicho lo justo? Creo que su consejo ha sido admirable, señor. Solo espero que se lo tomen muy en serio. Asistirá usted al curso de estado mayor número 4 en la escuela superior de Camperley, para ser posteriormente destinado al cuerpo número 11 del cuartel general B.E.F., como oficial de estado mayor grado 3. James. Es maravilloso. No tiene nada de maravilloso. No me voy a integrar en la Brigada Amarilla, con sus botas relucientes, cuello almidonado y una oficina lejos del frente. No lo aceptaré. Bueno, James. Me alegro de verle sin un rasguño. Gracias, coronel. Siéntese. ¿Está usted bien? ¿Disfruta de su permiso? Sí, gracias, coronel. Pero, para ser sincero, le diré que no me alegra mucho ese puesto en el estado mayor. Ah, sí, tengo una copia de la carta. Con franqueza, estoy sorprendido. Creí que se alegraría usted. Pensé que era el resultado de una maniobra diplomática en las altas esferas. No ha sido nada de eso, coronel. Siento decir que es muy normal hoy en día. Me disculpo por haberle juzgado mal. Desde luego, no fue por recomendación mía. En ese caso, me gustaría que pidiera usted que se anulara ese destino y se me permitiera volver a mi puesto en el regimiento. Sí, ya sé. Me he tomado la molestia utilizando métodos muy personales de descubrir la procedencia de esa carta. Al Ministerio de la Guerra llegó su nombramiento por una especie de imposición personal de la Secretaría del Alto Estado Mayor. No puedo revelar el nombre de su mecenas. Así que no me es posible anularlo aunque quisiera. Cosa que, por otro lado, no deseo. ¿Ha visto usted esto, supongo? No, coronel. Fue publicado ayer en el Daily Mail. Noticias del Frente. Un capitán de la caballería real, de permiso, revela el fallo de nuestra artillería en Ipres. Nuestra... yo no leo el Daily Mail. Yo tampoco, pero por lo visto el rey sí. Y no está muy satisfecho, digámoslo así. Se me ha llamado la atención sobre ello de forma directa. Le aseguro, coronel, que yo no he hablado con los periodistas, ni pensarlo. Creo que eso no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que sí. Es usted el único oficial, con permiso, que tomó parte en la batalla. Es un relato auténtico, con todo detalle. El contraataque de los Blues, nuestra pobre artillería, coincide con otros informes sobre la batalla. Su padre es un distinguido miembro conservador del Parlamento. Y estoy seguro de que no está usted mal informado ni es tan ingenuo como para no saber que los conservadores aprovechan cualquier cosa que caiga en sus manos para obligar al gobierno a que forme una coalición. Sí, coronel, lo sabía. Y quien haya escrito eso, no ha mentido respecto a los hechos principales. ¡Eso no es lo peor! Los oficiales del ejército no pueden hacer política de ninguna forma, como usted muy bien sabe. Y tanto me gusta perder mi crédito frente a Buckingham Palace como estar sentado en esta oficina mientras el regimiento lucha en Francia. Si se aprovecharon de algo que dije en privado, lo siento muchísimo, coronel. He recibido un extenso informe de sus jefes en el frente y no regatean alabanza sobre usted. Seguramente tendrá una mención honorífica y hasta puede que le propongan para una medalla. Tiene usted mucha suerte de que yo no pida que le trasladen a otro regimiento. Así que acepte su puesto y sea agradecido. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Así no, Ruby. Así no. No se puede exprimir un limón dejando las pepitas y la mitad de la piel en el zumo. Te aseguro que eres de más utilidad para los alemanes de lo que eres para mí, hija. Merengue de limón para postre, señor Hudson. Así el capitán James tendrá sabrosos recuerdos para llevarse a las trincheras. ¿Con qué me pongo, señora Bridges? Tira esa porquería para empezar y luego ve a traer más limones. No tenemos más limones. Pues corre a la tienda a comprarlos y de ese modo los tendremos inmediatamente. Dios mío. Cada vez peor. Si es humanamente posible. Bueno. ¿Qué pasa? Hace un momento ha hecho usted referencia a las trincheras, señora Bridges. Efectivamente, así es. Creo que puede usted olvidarse de las trincheras de momento. El capitán James va a necesitar nuevos uniformes enseguida. ¿Qué significa eso? ¿Se va a alistar en la marina o algo parecido? Distintivos rojos, señora Bridges. ¡No es posible! Va a pertenecer al alto estado mayor y ese puede ser el principio de una brillante carrera para él. ¡Esa es la mejor noticia que me han dado desde Navidad! ¡No volverá al frente! No me esperes, Levanta. Voy a salir. ¿A dónde? ¿Vas a andar? A ver si hay alguno de mis antiguos compañeros. Aquí parece que no me quiere nadie. No seas bobo. Yo sí. Bueno, el señor Hudson no. Me hace sentirme como desplazado. No bebas mucho. ¿Por qué no? Esta es mi última noche. Sí. Lo sé. No vuelvas muy tarde. Prometido. Adiós. 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 Como... Perdón. Adiós. ¿Puedes saber qué te pasa, Daisy? Es como si estuvieras en otro mundo. Sí que lo estaba, señora Bridges. Bueno, espero que sea mejor que esta, hija mía. Más noticias graves de Gallipoli. Muertos y heridos. No sé. Y nunca falta un roto para un descosido. James, es muy natural que nos alegremos de que estés a salvo durante un tiempo. Recuerda lo que les dijiste a Eduard y a Daisy. Bueno, no es agradable sentarse a leer los periódicos esperando una carta o un telegrama. No te culpo a ti, Hazel. Tú no tienes nada que ver con ello. Te culpo a ti, padre. A ti y a ese zorro de Dillon, invitado en mi casa, que hace uso de una conversación privada para utilizarla en favor de su asquerosa política. Eso no es cierto, James. Y me hace perder mi reputación. Es una porquería. Y no me digas que tú no lo sabías todo. Estoy de acuerdo en que Dillon no debería haberte nombrado ni anónimamente. Pero debes darte cuenta de que ese artículo puede favorecer a las tropas en Francia. Ya, ya sé. Y a tu partido. James, tú has cumplido con tu deber. Has luchado siempre en las trincheras. Y no hay nada de sonroso en aceptar un puesto en el Estado Mayor. Yo diría que todo lo contrario. Tú lo ves bien, el pasar a formar parte de los pañaguados de Nesfield. Y que todos te miren como a uno de sus espías. ¡Maldito Nesfield! ¡Maldito Dillon! ¡Malditos todos vosotros por entrometeros! Sí, Hazel. ¿Qué pasa? Señor, Sergio Fridillon ha llegado y pregunta si están ustedes en casa. No. Sí. Por favor, hágale pasar. Muy bien, señora. Señor. Sergio Fridillon. ¿Joffrey? Buenas tardes. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, James. Y me enhorabuena. Un pajarito me ha dicho al oído que has conseguido un buen puesto en el Estado Mayor. Bien hecho. Bien hecho. Gracias, Sergio Fridillon. ¿No quieres sentarte? Gracias. ¿Una copa? Bueno, por una vez voy a tomar escocés, tratándose de una ocasión especial. Vaya. ¿Qué tiene de especial? Gracias. Vengo directamente de Printing House Square. Ya les tenemos casi vencidos. Aquí tengo un borrador de lo que aparecerá mañana en el Times. Geoffrey Dawson me ha dado una copia. ¿Qué es lo que dice? Es la sentencia de muerte para Asquiz. El gobierno es incapaz de ganar esta guerra, quebrantando a nuestros bravos soldados, gracias a que Kitsener se ostina en enviar munición de metralla en vez de altos explosivos. El gobierno jamás sobrevivirá a este último ataque. Si quieren, perdonarme. Me marcho mañana temprano y tengo mucho que hacer. James. Lo siento. Tenía que salir. Antes de pegarle a ese tipo. Dime la verdad. ¿Te vas a ir mañana por la mañana? Sí. Lo he pensado de repente. Tengo que irme a algún lugar lejos de esta podredumbre, o me volveré loco. ¿Quieres que vaya contigo? Es mejor que vaya solo si no te importa. No, claro que no. ¿Lo comprendes? Sí. Sí, lo comprendo. Este asunto de la munición va a ser la puntilla después del último desastre. Sí, tenemos suerte de que las cosas vayan mal en el frente en este momento. Jackie Fisher está dispuesta a dimitir, ¿lo sabías? ¿De verdad? La historia de tu hijo no podía haber llegado en mejor momento. Norcliffe le ha escrito a Frank, ya sabe, es urgiendo la buscar la forma de hacer pública la escasez de munición. Pero como comandante en jefe tiene que ser muy cauto. Nuestras tropas en Francia pueden hacerlo público por sí mismas. No todos tienen la misma oportunidad que ha tenido James Richard. Gracias. 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 Daisy, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué? ¿No estás borracho, verdad? No, claro que no lo estoy. Voy a pasar la noche contigo. ¿Eh? Te despellejarán viva si nos cogen. No nos cogerán. Sin Rose en la casa estamos a salvo. No vamos a volver a vernos en mucho tiempo. Daisy. ¿Eh? He estado pensando todo el día. ¿Qué? Es posible que el capitán James tenga razón. No debería haberte pedido que te casaras conmigo. No. No es justo. No tengo ahorrado ni un peñique. Y es muy posible que resulte herido o algo peor como va la guerra. Y si tuvieras un hijo, te echarían inmediatamente de aquí. Digan lo que digan. Eso es asunto mío. Yo puedo cuidar muy bien de mí misma y también de un niño si fuera necesario. Vamos, Eddie. Anímate, hombre. Tú me pediste que me casara contigo y yo dije, sí, tengo un anillo para demostrarlo. Si no, sería incumplimiento de promesa. Y ahora hazme sitio, tengo frío. Oye, estás helada. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Claro que no. ¿Por quién me tomas? Pero sé todo sobre esto. Éramos seis en la misma habitación de Horstón. Tú sí que tendrás experiencia. Después de tantos fines de semana en las casas de campo con muchachitas del servicio. Oh, no te lo creas. Eran bromas. Tonterías. Lo decía por presumir. Daisy, yo tampoco lo he hecho nunca. Me alegro. Me alegro de... de que sea la primera vez para los dos. Me alegro de que sea la primera vez para los dos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.